Queremos comentarles también que en este evento dedicado a las mujeres juchitecas que utilizan la ropa tradicional, estamos también implementando una bebida tradicional que en zapoteco le decimos y esta bebida tradicional y con este frío que se siente en Juchitán, pues consiste en atole y la espuma que hace condimentos bien especiales y exóticos también.